Marcela habla con Lucía y le cuenta que Sebastián salió de la cárcel y que ésta quiere saber cómo está el niño. Lucía le dice que están bien y Marcela le dice que a pesar de que no está en una buena situación, Sebastián desea ayudarle económicamente con el niño. Pero Lucía le dice que no se preocupen porque ella ya tiene un trabajo. Marcela le pregunta a Lucía que cuándo Sebastián puede ver al niño. En ese momento Lucía le da las indicaciones para que ella lo pueda recoger. Así que este fue un bonito gesto de Lucía con este niño, pues Sebastián todavía lo quiere mucho aunque no sea su hijo. Y Lucía ahora está preocupada por ella misma, por su hijo, no se va a preocupar por un hombre como lo fue Miguel Tejero y podrá sacar a su hijo adelante. Gracias. 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 Gracias.